Buen día, estamos con Marlin Pinzón, vamos a hacer un vuelo en parapente con Quindiao en Turero Vamos a hacer un cheque de seguridad Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, estamos listos Hola Marlin, ¿qué más? ¿Cómo vas? Súper bien Genial, genial, es una vista hermosa Sí, sí ¿Puedes saltar de ahí? Sí, sí ¿Puedes arreglar? Estoy nerviosa ¿Puedes arreglar? ¿Puedes arreglar? ¿Todo súper? Sí, súper Ya ves Todo Arme ¡Fuuuú! ¡Woo! ¡Sí! ¡Bienso! ¡Sí! ¡Mígale a la vida! ¡Suscríbete al canal! Hola amigos cristianos, ando con Marley, ¿qué tal? Todo super Mucha experiencia, chévere Excelente Una vista increíble ¡Suscríbete al canal! Perfecto Gracias por ver el video.